Lo que está Socavó Lo que está a punto de escuchar Lo que está En la pista del baile es todo para mover La cuña regresa y se escapa para enloquecer La rima contra el joxio que está sin saltar No hay nadie que se pueda resistir a bailar La cuña recate la pesta no fue para El sol y un boleroso que te va a tapar La luz se me encanta y ilumina en el lugar Vamos todos a disfrutar Socavó 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 Este tema no es No es un to No es un to No es un to No es un to ¡Gracias!